Hola con todos, bueno hoy vamos a recorrer por las carreteras del Perú para ETS 2 1.47. Hoy nos toca en el mapa AE para la versión 1.47. Bueno hoy nos toca entregar esta carga a ver cómo nos va así que vamos para adelante. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!